Oración a la Santísima Virgen del Bienaventurado Alano de la Roche Oh Virgen Santísima, cuya grandeza es incomprensible después de la grandeza de Dios. La más santa entre los santos, poderosa y dispensadora de la gracia, por la que se nos perdonan nuestros pecados. Madre de la salvación y de todos los bienes, ¿quién será bastante insensible para no amaros? ¿Quién será bastante insensato para no honraros? ¿O bastante indiferente para no invocaros? Dios, vos sois nuestra luz, nuestro socorro, nuestro consuelo, nuestro alivio, nuestro refugio y, después de vuestro divino Hijo, toda nuestra esperanza y toda nuestra salvación. Bienaventurados los que os aman, os honran y os sirven por medio de la devoción del Rosario. Yo encomiendo mi alma y mi cuerpo a vuestra bondad, instruidme, protegedme todos los instantes de mi vida, y no me abandonéis jamás, porque vos sois mi defensa y mi vida. Amén. 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 Amén.